Ilusión y expectación ante lo que pueda ocurrir el próximo 11 de febrero en la Gala de los Goya. El cine aragonés tiene opciones y así se ha notado en este encuentro en Madrid, organizado por Aragón TV y los equipos de La Maternal. El premio ya está. El premio es haber hecho esa película. El proceso ha sido tan bueno, tan bonito. Es un año de cine español muy potente y ya la nominación se ha dado premio, o sea que muy contentos. Y del documental La Bordeta, un hombre sin más. Cuando estábamos terminando el montaje, el pensar que podíamos estar nominados era nuestro objetivo. Pero ahora que estamos nominados es cierto que queremos más, queremos intentar ganarlo y tal. Y somos muy cabezones, con lo cual yo creo que si nos lo planteamos, oye, ¿por qué no? Se puede soñar. En total cuatro nominaciones que mantienen las esperanzas en lo más alto y que de momento se celebran. Con música y con el apoyo del mundo del cine, de la cultura y del audiovisual. Yo convoco a todos los dioses para que esos Goyas vengan a nuestra tierra. Lo importante es hacer películas, salir adelante, que cada uno tengamos, bueno, que tengan un lenguaje propio. Creo que se está haciendo muy buen cine en Aragón y además muy diverso, que eso es bueno. Hacen buenos documentales, hacen unas películas, o sea que feliz. Unas 300 personas en la mítica Sala Galileo Galilei de la capital para hacer ver todo el músculo que nos caracteriza. Y que el cine aragonés mostrará en la alfombra roja del Palacio de Congresos de Sevilla.